Ramón Arsenio García Mora, de 69 años de edad, vecino de Brasilia de Pérez Celedón, era un taxista de carga, quien apareció sin vida este lunes. García tenía varios días de estar desaparecido, por lo que sus familiares esperaban lo peor. Uno de sus hijos, Adán Ceciliano Madriz, dijo que ya presentían esta mala noticia. Al taxista lo conocían con el seudónimo de Chelo. Su viuda, Amable Arias, recuerda que él era un hombre que le gustaba ayudar a las personas. Hasta de vez en cuando regalaba los servicios de taxi cuando no le podían pagar. Siempre tuvimos la esperanza de que estuviera con vida. Uno flaquea como persona que es, como imperfecto que es, pero siempre tuvimos la esperanza de que él apareciera bien. Usted sabe que en esto hay gente muy inconsciente, siempre llaman personas a decir, escuché, me dijeron, me contaron, pero siempre esperábamos la confirmación de nuestros familiares que andaban en su búsqueda. Y hasta en el momento que una de esas personas nos llamó, fue que nos dimos cuenta de la ingrata noticia. Agentes rastrearon el lugar con equipo especial para tratar de dar con el arma homicida sin tener éxito la tarde de este lunes. Ahora el organismo de investigación judicial está a cargo de las pesquisas para tratar de dar con los sospechosos de este crimen.